Diálogos entre igualas Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar Ya llegamos Ya estamos Nos estaba gritando la productora Nos estaba levantando la voz Y maltratando a unas iguanas ¿Cómo vamos? Porque, oh my God Está tumblando Y estamos aquí Elena Guinaga, ¿cómo está? Un gusto saludarle y llegar a su casa La compañera Ya saben Sin pinza hoy Hoy no me traje la pinza para quedarme los chinos Es que ya me la puse más temprano hoy Y creo yo Y ya quedó Creo yo que ahí quedó Y si no se aguantan Y la mona Muna me es vela Aquí como todos los días Ah, no todos los días No, eso era tres patines Bueno, sí Como cada lunes Porque te pueden ver todos los días Por las redes sociales Claro ¿En dónde nos van a ver? Si nos quieren escuchar Y no nos ven hoy a las cuatro de la tarde Nos pueden ver Nos pueden seguir en Facebook Instagram Tanto de Diálogos Entre Iguanas Como de Expresa TV Pero ¿Qué tienen que hacerle? Dele like Suscríbase Clic a la campanita para las notificaciones Síganos Y comparta Síganos Síganos Y desde luego nos encuentra diario En los diferentes horarios de repeticiones Por nuestro canal Nuestra casa Expresa TV 15 y 15.1 En televisión abierta Y por cable O sea, es el digital O sea, es el digital Estamos ya con la modernidad Somos unas iguanas Multiplataformas Ah, bueno Somos unas iguanas Inteligencia artificial Ya estamos ahí Ahí estamos en eso Sí, ahorita ya no nos va a explicar A nosotros Porque si no Ya la inteligencia está media artificial Y de repente como que Ya no funciona De repente así Usamos la tecnología para También Para salir adelante Nos tuvimos que incluir Para sobrevivir Nos tuvimos que incluir Nos trepamos al tren de la tecnología Exacto Nos hemos trepado Porque aunque no seamos de esa generación Como, bueno, no somos la actual, obvio Pero somos de la generación Que no teníamos tanta tecnología Pero que hemos desarrollado Y vivido toda la tecnología Somos de la generación super equiza Todo lo que resolvemos Hablando de la tecnología Algo que sí me Me sorprendió Ahora que empezamos Algo Justamente a Casi explotó mi cerebro Y dije así Luego con los ojotes Este Cuando estudiábamos ¿Cuántos aparatos no teníamos para hacer la edición de algo? Dos O sea que eran No, acuérdate Las videocaseteras Porque eran Mínimo tres El mezclador Mínimo tres El de audio y el del que pone las letras Bueno, había que hacer el doble de audio A veces usábamos la misma cámara Para hacer el doble de audio Para mezclar el audio ¿Cuántas televisiones? O sea, somos un rollo Monitores, pero televisiones Ajá, las notas de cinescopio Las gigantescas Yo me acuerdo porque era Cuando arranqué mi primera vez En lo que era CIR Ajá Que empezábamos a grabar las noticias Y me equivocaba a grabar Ajá Era regresar en el carrete O sea, el carrete, señores Con cinta por si No saben que es un carrete Aquí fue donde me equivoqué Se cortaba con tijeras Se le ponía bonita cinta diurex Y bonita Otra vez Y a verlo Y ahora ya no Ya todo es digital Sí Otra vez Y ya Y se borra sobre eso Ajá Como las fotos Es una modernidad increíble Y bueno, a razón de esto De todo lo que Nuestro salón de edición Con Nacho Brambila Que paz, descanse Ay, Nacho Lo recuéramos con mucho cariño Mi hermoso Nacho Todo nuestro Nuestro salón Ella nos sigue Y siempre está Besitos Siempre está ahí Y Nacho nos enseñaba Y luego nos apretaba Nos hacía sufrir Pero ella siempre estaba ahí Para consentirnos Para abrazarnos Para darnos la palmarita Cuando nos maltrataba Su marido Esposa Y nos apapachaba Nos consola O abogaba por uno también Es corriente Bueno, pues De ese salón enorme Con todo el equipamiento Que tenía Hoy Aquí lo tienes Las aplicaciones De edición de video Yo decía No puedo creer Que todos esos zapatos Se sumen en un solo Igual no switchando Pero Y no es en un aparato Es en una aplicación De las muchas Que tiene tu aparato Exacto Que le puedes quitar Usar Ajá No, no, si está increíble A fin de cuentas El ser humano Ya no estudia comunicación Ya tiene un teléfono Ay no, que horror Fotografía también Qué triste eso Bueno, no es triste Porque el que tiene La creatividad No la va a poder Aquí por ejemplo Puedes encontrar plantillas Pero Pues escoges la que caiga Ya no estudia Ya no caiga Ya no caiga En tan piccuala El que es creativo Es hacer la diferencia O el plan de mercado Técnica también Debe haber un conocimiento Adicional Sí, claro Para crear Bueno, el que va a ser La talacha Sí Como decía La maestra San Ginés Decía Ok, ya saben Este es San Ginés Ajá, saludos Y decía Ya saben ¿Creen que nos vea? Claro Por más parte De los seis millones ya Si no nos ve Quien la conoce Dígale Dígale que sus alumnas No sé si ya usé televisión Pero en nuestra época Era antinatura La televisión Pues La mandaron saludar Ella consumía Pero libros Lectura más intelectual Digamos Y decía Mucho Pues ya saben hacer guiones Pero ahora ¿Qué le van a poner De contenido? Que tenga carnita Que tenga carnita Se requiere más conocimiento Más allá del uso De la tecnología De la herramienta Como en todo Puedes usar la herramienta Pero si no Tienen que leer Para que puedan escribir Para que tu cabeza Vuelve y hagas cosas interesantes Pero bueno Pero si van a hacer La avisa Que nos vea No estudien la carrera Sí, sí Van a grabar A un reggaetonero ¿Verdad? Sí Pues bueno Pum Y en ese sentido Todo se ha transformado Nos hemos subido Al tren de la tecnología Qué romántico Nos trepamos Nos trepamos Al tren de la tecnología Y en Y que no tenemos Con tecnología en casa Todo En todo influye Fíjate que a mí Sí me llama la atención Porque como dices Nosotros Pues nos costó trabajo Pero ahí fuimos Como que todavía No alcanzamos a agarrar De ok Es que le vamos a entrar Y sin ese miedo Pero yo veo Por ejemplo Yo sí Mi papá O mis tías Pues también le pican Al whatsapp Hacíamos una vez burla Porque decía una amiga No es que yo veo Que está Escribe, escribe Mi mamá Y yo digo Ay a ver qué Y ya cuando me lo manda Dice Sí hija Sí Estaba buscando Encontrar las letritas Y ahora Estás así Ajá Entonces ya Empiezan así Y luego se escribe Nos molesta mucho Escribir con falta De ortografía Y entonces ya pones Sí que se te fue el H Y es que voy O sea O el predictivo Te traiciona También si no ves Como estamos en la edad De la vista vaginal ¿Sabes cuenta de esa vista? Sí Así la tienes hasta acá Mira Esa es la vista vaginal Aquí abajo Si no, no vemos Exacto De lejecitos Y bueno Una que no veas Otra que el predictivo Y otra que la pachurra Esa algo mal Bueno, yo a veces He mandado cada mensaje Que digo Discúlpeme Fue un error de dedo yo Ajá Así de No quería hablar contigo Cuando pasó Del día del padre Tenemos un chat Con mis compadres Ajá Y la comadre Mi comadre Irene A la cual le mando besos Y le extraño Ya vente Ajá Le puso felicidad Bueno Le iba a poner Felicidades a todos Los papacitos del grupo Ok Pero el texto le puso Felicidades a todos Los parásitos del grupo Ajá También Ya sabrás Qué manera No podía levantarse Del suelo Que estaba De atacada De risa Y yo Parásitos Lo leía Y yo decía Y yo me moría De risa Pero nadie sabía Que yo estaba Pasando la mala Atacada De risa En el suelo Y hasta que le mandé Una de yo Comadrita Parásitos Y no me podía Me dijo Ay no me había fijado Este teléfono Que cambia todo Exacto Y se les quedó Los parásitos del grupo Siquiera parásito Y un día confundí Una palabra Bueno en el proyectivo Se escribió En el que le estaba Mandando a una amiga Que no había podido Ir a la fiesta De su hija Y no sé qué Pero que le iba a mandar Unas No me acuerdo Si le escribí Que le iba a mandar Unas propuestas O que le iba a mandar Un regalo Porque no pudiera La fiesta Y decía Te mando unas P-U-T-A En plural Para que las pueda Atender tu hija Y no sé qué Y nunca lo revisé Y cuando ya lo ve Me dice ¿Cómo? Ja 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 Creo que no Creo que mi hija Todavía no está En broma Y yo dije Cuando me dio la respuesta Dije pues que escribí Y yo dije No puede ser Y aparte era con alguien Que aprecias Pero no tienes La confianza Como para Alvar ese tipo de cosas Exacto Bueno no sé En dónde meter la cabeza Pero tiene que Agarrar la onda de esto Oiga Y la tecnología La traíamos a la cintura Y ahora no la soltamos De la mano Sí Ay sí ¿Se acuerdan con traernos A tres, cuatro aparatos Aquí que se Sí Sí Muchos ya te los rentaban O los Había Sí Pero traía muchos aparatos Aquí Cuando era más caro Todo Se me olvidó El nombre Que mandaban mensajes Viper El Viper Y tenías que hablar Así Bueno empezamos antes Del Viper Sí Tenías que hablar Así Al centro de llamadas Un mensaje A tal teléfono Y ya Exacto Urge las cabecitas El Nextel Hacia eso Sí Y el Viper No pero me acuerdo Cuando fuimos Bueno Margarita Vega Rivas También amiga Aquí de esta mesa Saludos Este Cuando empezamos En noticias Hace Muchos años Nos mandaron A reportear Al Congreso del Estado Hagan de cuenta Que es una caja Con la que antes Se usaban Para limpiar los zapatos Ok La del bolero Era un cajón de bolero Con un teléfono De tamaño arriba Y tenía Si tenía cable Entre el cajón Y el teléfono Pero ahí te tienes En Guanajuato Así Buscando Buscando la señal Ya aquí la agarrabas Y ya empezamos a transmitir Sin recurrir A un teléfono De línea No imagínate ahora Y cargábamos Con ese metate Ah claro Sí 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 Y ahora Es esta Ajá Cosa ligera Todos los que son Este ¿Cómo le llaman A los periodistas Que están en otro país Corresponsal Corresponsal No me llegaba La nombre Gracias ¿Cómo le llaman A los corresponsales Todo lo que no llevaban En sus maletas Mochilas Y lo que sea Para transmitir Y hoy Simplemente de escribir La nota Porque igual llegabas Y andabas buscando Dónde escribir Y que sí Que todavía eran Como máquinas No eran máquinas De escribir Y así Y o hasta Andabas a manita ¿No? Acá Y ahora Exacto Pues puedes redactar aquí Sin ningún problema Otra en su teclado Auxiliar Su tableta Y vámonos Ya editas tu audio aquí Escribes tu nota Ya ni siquiera Lo escriba nena Le pones el micrófono Con dictado Exacto Le dices la nota La mandas ya escrita Y tienes el audio editado Oye Que también hay que cuidar algo Porque si no hablamos bien También aquí el aparato La dicción La ventaja Es que la puedes editar Antes de mandarlo Pero Teníamos chalecos Para las pilas Para la grabadora Para el micrófono Los cables La libretita Pero me traemos un chaleco Los rollos Como si fuéramos Como responsables de guerra Bueno, nosotras Mojá mujeres No sé Yo me equilibraba Con la Marans Que era una grabadora De este pelo Ah, la grandota Y traía así su cordón Entonces me la colgaba De este lado Y de este lado La bolsa Y así iba Ya Para no ir como de ladito Ajá En que todas Bueno, la tecnología O la inteligencia artificial Nos va Facilitando cosas O ayudando a cosas Pero Hay que cuidarla Para no exagerar ¿Y en qué cosas De su casa Consideran que la tecnología Les hizo Causarles una tranquilidad Bueno, todo facilita Pero ¿Qué tienen en casa Con eso? Por ejemplo La lavadora Ya la programas ¿No? Ya se la dejas Y regresas Y tú la programas Exacto Te la pones Oye, desde el picalica Que se usaba ¿No? Que ya En lugar Que se pusieron Ay, sí Este, mi mamá Pícala en saboya Y así ya nada más Decías Ay, ahorita La licuadora Ya no lloras Y era Licuaba todo Y ahora Lo quiero semi picado Lo quiero Fua así moído Lo quiero Fua así Lo quiero pulverizado Y sí, ya te traen Hasta la transforme ¿No? La licuadora Transformer ahí Me encanta Y le puedes poner Si el vaso es más chiquito Porque vas a licuar algo poquito Y no tienes que ensuciar todo No me acuerdo Cómo se llevaba Si te quieres llevar El licuador Y licuarlo Que eso si no lo entiendo ¿Cómo voy a salirme Yo a licuar Un licuadorcito? No porque no soy muy Dada de licuados Entiendo que hay gente Que toma licuados Para quien quiere Y se lo quiere Tomar recién licuado Porque según tiene Más vitamina Es que lo pones Con la fruta entera Y hasta que estás allá Lo activas Vas corriendo Y tu shake Ajá Sí, sí está Sí está El que siempre se me hizo Muy práctico es No me acuerdo Como se llama Pero la marca Pues todo lo conocemos Ok Que en lugar de sacar La licuadora completa Sí la usa Nada más agarraba Sobre un vaso Y lo metes Y lo saca Ah, el bullet Pero era uno que parecía Un aplastador de frijoles Es como un Parecía el que Con el que mueren los frijoles No más que entrar Te acuerdas cuando hacíamos la licuadora Que se llama Exacto Ah, ya sé Lo tiene Hilen Es la pura cosa Sí, la pura cosa esa Y no está caro, eh No, y la carga Hilen sí lo carga Cuando hemos ido así de vacaciones Ella lo lleva Por ejemplo Para hacer una salsa Con ese Exacto Y batido en puré Una mayonesa Con eso Claro Simplemente hasta Para barrer la casa Que tan bueno Dices Es bueno No, esa no la han usado Yo tampoco la tengo Yo tampoco la tengo Pero mi vecino la tiene Pero sí Al que se escucha Ah, ya he visto en la tele Ya la he visto Ah, no Alguna vez la vi en Sí Pero fíjate que En esa no confío tanto No, porque De los que piensan Que no barre bien los rincones Como que te vas Y dejas que ella Empiece a barrer Pero barrer Así que como Por donde pasó la suegra Porque aparte Si se choca Y regresa No tiene detalles Exacto Ay, ahí se quedó Perusa Y ahí te la voy a dejar No le vas a dar A menos que hay Algunos que ya son Muy inteligentes Para eso todavía No se la ganan A la escoba Te voy a decir La de mi vecino Quién sabe Bueno Los rincones Y ya llegaba Y ya llegaba Y su casa Está barrida Pues eso sí La trapeado Eso sí No todavía Nada más la barrida Pues no falta Que después Le ponen un expersor Húmedo Y ya No justamente mojado Pero sí Podría ser Para quitar la tierra Bueno Ya están las casas inteligentes Es correcto Con las Alexas Que las Ahora Visitando Vienes inmuebles Para un familiar Había una casa En la que Desde que entras Alexa las luces De la sala Y pues nada más Se encende ahí Alexa las persianas O hasta con vos O con aplauso Y dices Wow Ponle la música Alexa No sé Lo que tú quieras Miren hasta las cosas Más sencillas Como el calendario O sea el calendario Que te ayuda A planificar la agenda Porque pues sí Usamos Fabi hizo cara de No porque ella Tiene su agenda De Mickey Mouse Y no la cambia por nada Y es así Yo también Pero la verdad Es una súper ventaja Porque igual La traes en el celular Entonces te mandan La alerta De ah de veras Tengo esta cita tal día Y ya Ah faltan 10 minutos De acuerdo Sí la planificación Y a mí yo creo Que fue la computadora Así que digas En mi casa Que Que te transformó O que sigo Si algo sale nuevo Lo quiero O sea igual Y sale la licuadora nueva Digo no Es que se acabeza Pero la parte De la computadora Quizá como es Para parte del trabajo Sí es como Más mi prioridad Obvio que Que sea rápida Que sea rápida Que tenga capacidad Memoria Que tenga Suficiente capacidad Porque luego le queremos Poner muchos programas Y que ya ese Sistema operativo Ya no Lo soporta Y se vuelve lenta Ajá Se vuelve lenta O ya no los puedes bajar De esas aplicaciones Ah traigo Aquí es un cable Ah por cierto Y entonces Esa es la parte Que a mí Como que me Ajá Que dices yo Este lo quiero Moderno No quisiera quedarme Yo atrás Exactamente Yo creo que todo va En función De lo que acabas de mencionar Y la parte de salud En utilidad Ajá En lo que tú realmente Yo el celular Ajá A mí me dicen Oye por qué compras Un celular tan caro Ah pues porque tiene Esto y esto y esto Y dicen Ah yo con uno de Tal cancha Lo usan para hablar Exacto Y a la hora de las fotos Lo usas en a uno Mejor con el tuyo Exacto Sí como editas Haces fotografías Cositas para el programa Un montón de cosas Que nos encantan Pues con el teléfono Yo prefiero un teléfono Creo que mi teléfono Es más rápido Que mi computadora Ajá Creo que sí Y eso que ya cambié De computadora también Porque la otra también Era más lenta Se dormió Yo sentía que Le tenía que dar Unas cachetás Para que reaccionara Pero si yo en el teléfono Vos tú también Tienes un teléfono Que inviertes en él Sí Que otra cosa En los carros Los carros también Los carros sí Pero en los carros Ya es como obligado Porque ya Salen de mercado Pues bueno Ya no Salen más cabas Al mantenimiento Sí O hasta porque Ya no hay piezas Sí Bueno Vamos a continuar Con eso de la inteligencia Artificial O de la tecnología ¿A dónde nos lleva La tecnología? ¿Qué vamos a encontrar? Volvemos ¡Nya! 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 Se mueve a mi alentar ¡Nya! Sí, oye Te lo voy a dedicar Te lo voy a dedicar Estamos de regreso Ya se encuentra con nosotros Juan Villegas Se va al micro Débil Bienvenido Débil Que es su emprendimiento Pero ¿Por qué débil? ¿Por qué débil? Es que está débil así No No, para nada Al contrario English Speak English English Sí Aquí está medio Ya vi la colina Ahí de Diablo Sí, les platico ¿Por qué débil? Cuando nosotros empezamos La startup Nos queríamos Enfocar en algo Icónico mexicano Y algo Y dentro de las Investigaciones Que empezamos a hacer Aplicando Lo que es El estudiar al usuario Y todo eso Uno de los primeros lugares Donde empezamos a investigar Fue en la central de Abastos En la Ciudad de México Ok Entonces ahí Los diableros Traen y cargan Muchas cosas Exactamente Traen su diablito Es algo mexicano Muy icónico Muy arraigado Ciudad de México Pues los diableros Los diableros De la Coca-Cola Que es un transporte Entonces Queremos hacerlo La transición De la tecnología De lo manual Del diablito A lo eléctrico Y a la generación De datos Pero ahí viene Debil Que buena idea Bien creada Bien pensada Diablos Ah diablo La central de Abastos El diablito Sí Entonces queremos Algo mexicano Icónico Perfecto Entonces ese es www.electrodebil.com Oye Pues ¿Cómo empezaste? Porque efectivamente Lo que estás Haciendo ahora Que es el Squirt Pues No empezó así O sea Como que Estaban haciendo Pasteles Acomodando Cosas para hacer Pasteles Correcto Sí Nosotros tenemos Una fábrica De moldes de aluminio Para pasteles Que es Pues la empresa familiar De De nosotros Y Mi papá Empezó hace mucho tiempo Después la cerró Yo empezaba a estudiar En la Universidad de Celaya Ingeniería Industrial Y luego salí Y le dije Me va a dar la oportunidad De seguir trabajando Y me dice Adelante Pues sigue trabajando No te voy a dar un punto Y la empresa La fábrica estaba cerrada Prácticamente Ah Volviendo con el negocio De la empresa Ajá La empezamos a trabajar A empezar Empezamos A A A A A fabricar nuevamente Moldes De hecho En ese tiempo Nos apoyaba Nos sigue apoyando Fondos Guanajuato Entonces Allí empezamos Nuestros primeros Pininas como empresarios Y después Empezamos a hacer Una maestría De negocios Innovación Y creatividad De Ciudad de México Donde tenemos que resolver Problemas de triple impacto Social, mental Y económico Y fue como nace Sí Nace Plastic Ride Que es Estos scooters Estaban enfocados Primeramente Antes de la pandemia A la micromovilidad Porque en Ciudad de México Mucho tráfico Mucha contaminación Y en ese tiempo Bueno Yo salí de la maestría En el 2020 Luego llega la pandemia Y no hacemos nada ¿No? Prácticamente Venimos desde el 2022 Empezando con la Con la startup ¿No? Pero nace de ahí Y además En Ciudad de México No es como que Voy al super y saco el carro Claro Es como que Camínalo Y entonces Regrésate con el super cargando Porque A menos que vayas A poder tener Cerca una 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 tienda Una tienda No de conveniencia Sino de las otras Este Porque muchas de las actividades Se desenvuelven ya A piso Tengo una amiga Que vivía aquí en Celaya Y cuando se cambió allá Dejó de usar tacones Claro Cambia tu vida Es totalmente diferente Por eso hablas de micromovilidad Sí Es la micromovilidad Exactamente Cuando empezamos a hacer esto Yo tenía que ir a Hacer entregas de trabajo Y de las tesis Yo vivía en Arbarte Y tenía que ir al centro Totalmente al centro De la ciudad Entonces yo subía Mi plastic ride O el proyecto Que traíamos en ese entonces Que se doblaba Y lo metíamos a la cajuela Yo me transportaba De eje central Al centro Y toda entrada al centro Era una patada En todo centro Como en todo centro De las ciudades Pero en Ciudad de México Y ahora en Ciudad de México Dos horas más ¿Perdón? Pero dos horas más Sí, dos horas más Sí, claro Una el tiempo Y la distancia El tiempo y la distancia Son dos recursos Bien importantes Entonces yo llegaba Y estacionaba Todavía estacionaba Yo mi carro Y me andaba En el scooter Dos, tres cuadras más Hacia la biblioteca Donde tenía que ir Entonces decía No, esto está genial Claro Está genial Entonces hasta Hasta uno empieza A hacerse un poco Más mañoso En cuestión de Pues no saco el carro Me voy en un scooter Claro Y si van ustedes A Ciudad de México Ahora a Guadalajara Monterrey Y empiezan a ver Un poquito más De estas cosas Sí Incluso aquí en Celaya ¿No? Sí Fíjate que la otra vez Ya yo me hace Que sí voy a tener Que invertirle Para El próximo mío Ya cuando la rodilla No den más Voy a tener que Atraparme en las cosas Claro Oye Surge el scooter Surge antes Y surge justamente Por más como por Diversión y entretenimiento Que por una necesidad De movilidad Sin embargo Ante esa innovación Redescubrimos Que cubría una necesidad Ante esa necesidad Se han venido Modificando ¿Qué es lo que Le aportaste A este scooter? Sí Nuestros diablos Como cuando Voy a pichar Con Diablo Me encanta Nuestros diablos Hay que decir Ya no hay que decir Scooter Estamos mexicanos Diablos Sí Los diablos Exactamente Ahí viene El diablo Ese también Pues bien importante Porque Cuando Les platicaba Que yo anteriormente Tengo mi empresa De moldes de aluminio Pero uno que es emprendedor O que quiere Hacer mejoras Tiene que Tiene que saber bien Cómo hacer el proceso Para generar algo Correctamente Yo anteriormente Empecé a hacer proyectos De agronomía Donde Sustituíamos El aluminio Por plástico reciclado Por las contaminaciones Entonces Cuando Cuando nosotros Aprendemos A hacer Y a crear Una empresa Como debe de ser Pues tiene que tener Un trasfondo Y Después del trasfondo Pensando el futuro Exactamente Pensando el futuro Lo financiero Lo contable Lo innovación La creatividad La ecología Lo sustentable El futuro Bueno ya lo dijimos Entonces Regresando a tu pregunta Es Pues nosotros Empezamos a hacer Un prototipo Pero ya empezándolo A probar En campo Que es como lo llamamos Aplicando el design thinking Que es el diseño Del pensamiento Del usuario Cómo lo vamos mejorando Es una palabra Es una pregunta Súper buena Entonces Pues qué pasa Entonces Nos empezamos a hacer Nosotros nuestro Producto mínimo viable Que es el primero Que empezamos a hacer Y posteriormente Pues nos dimos cuenta Pues que necesitábamos Una suspensión El primero que hicimos Era una cosa muy sencilla Sin suspensión Con unas llantas Muy sencillas Entonces ahí nos dimos cuenta Empezamos Como llega la pandemia Empezamos a hacer Investigaciones Hubo tiempo De investigar La niña se puso a trabajar Exactamente Normalmente En la maestría Dicen Bueno tienes que ir a probar Con por ejemplo En ese tiempo Estábamos hablando Y haciendo reuniones Con DHL Y DHL nos dice Sabes qué Necesitamos un scooter Que sea fuerte 24-7 Que tenga Que aguante Que aguante Porque todo lo que compramos Se rompe Y les decía Pues claro Porque no está diseñado Para lo que lo vas a usar Por eso también Le dijimos diablos Entonces empieza a cambiar El plastic ride A los diablos Nosotros decimos Que nuestros diablos Son poderosos Y amigables Con el medio ambiente Es como una ironía O una antítesis Del diablo Nuestros diablos Son ecológicos Son sociables Y son sustentables Normalmente dice Ay un diablo es malo No Esto es la antítesis Exacto Y va cambiando Y empezamos a aplicarle Lo que es una suspensión Malignamente buena Malignamente buena Exactamente En demoniadamente verde Sí buenísimo Entonces sí Va mutando Y en los negocios Y en el desarrollo De esta startup Que estamos haciendo Con mucho Trasfondo social Va evolucionando Y siempre va a evolucionar Siempre va a cambiar La necesidad de hace dos años Tres años Antes de la pandemia Y ahora es diferente Entonces Fue evolucionando Ya tiene una mejor suspensión Ya tiene mejores motores Ya tiene una suspensión Una estructura muy fuerte Un asiento más cómodo Quedó pequeño Porque pues para micromovilidad Estas cosas Estos diablos Los puedes agarrar Y subir a tu carro Y irte a la playa Irte al negocio Irte al trabajo Irte a ver un cliente En alguna empresa Si llegues al trabajo Y necesitas comprar algo A dos, tres cuadras Y no tienes que mover Ya no los mueves Yo me iba a comer De Marvarte Bueno hay una calle En México Se llama Monterrey Que son como unas 15 16 cuadras Que en carro Te avientas 25 minutos Y en el scooter Nos hacemos 8 minutos Sí, genial Estás diciendo Que la siento Yo Siento tal vez La más ignorante En cuestión del scooter Yo lo imagino Como el diablito Pues nada Es el patín del diablo Que era el que teníamos Fue su abuelito Pero Andrés Es su antecesor Sí Y el patín del diablo Es la evolución Que estamos hablando Tienes razón Pero ¿Cómo que tiene asiento? Sí Lo que pasa es que Bueno Al decir diablos Nos referíamos A los diablitos De la central diablos De la evolución Sin embargo El patín del diablo Por ejemplo Es otra Otra patineta Fue otra cosa Que vimos La patina es peligrosísima El patín del diablo Los normales Los que estuvieron Son unas marcas Que llegaron a Ciudad de México Y rentaban sus scooters Y nosotros En nuestra investigación Tuvimos que probarlos Y en la investigación Dijimos Oye ¿Qué opinas De los patines del diablo? Para saber Qué hace uno Qué hace otro Pero esos son peligrosos Porque son diadientas chiquitas Están bien para un lugar Como Digamos San Francisco En Estados Unidos Sí Que las calles Son parejas Exactamente No como en otros lugares Exactamente Entonces Para personas Que no hayan ¿Pero qué hace eso? No, pero Los cráteros Aquí en Celaya ¿No? Mi hijo se compró De esos como patinetos Que se mueven así Ah Que nada más Sí Son hoovers Creo que los llaman Que se mueven así Y pues obvio También tienen de chicle De los huesos Sí Claro Y el equilibrio ¿Dónde se le pudo subir Al esposo iguano? Y ya sabrás Que el momento Que lo hizo así Se le fue Así Así Cuidado Él se levó Como tres metros Porque es delgado Al aire Y se arraja Descompleto Yo dije ya Cadera Cadera de platino Porque ya se me decís ¿Se acuerdan del video Que le mandamos saluditos A Clau? Sí En un aparte como esos También Ah bueno Este es el ejemplo Intentando Y Alberto Mi primo también Él sí se rompió Todos tenemos Sí Yo no dije No yo No yo Ya no estoy para eso Eso es como para juegos Mi cadera ya no aguanta Sí son juegos Pero igual hay Por ejemplo Hay scooters de esos tipos Que todavía Que vienen de De otras partes del mundo Que son carísimos Puestan 150 mil 200 mil pesos Un scooter de esos Pero seguimos En lo peligroso Porque vas caminando Y tu punto de equilibrio Es abajo Cuando te caes O te golpeas Con algo Lo primero que cae Es tu Sí Claro Llegué a ver unos Pensando en lo que mencionas Sobre la utilidad En este sentido En algunos centros comerciales Los guardias de seguridad Traen unos como esos Pero no Pero sí tienen un soporte En medio Para poderse Como detener Sí No me acuerdo Cómo se llaman Pero dentro de la investigación También vimos ese caso Ese caso fue bien importante Porque Fue Aunque fue innovador No fue aplicable Entonces Ese producto se estancó O sea salieron ¿Qué es esto? Para vigilar No se vendieron No se vendieron Se cae o se patina Sí, ¿no? Luego los regalan Para que Y lo que decidimos Nosotros van a ver En unos videos Que les vamos a mandar Donde nuestros Scrooers Son como unas Minimotos Que también se doblan Es un híbrido Es un mix De un scooter Que suela Ajá Es plegable Es pequeño Lo agarras así como una maleta Y lo metes a tu carro ¿No? Entonces ¿Por qué tienen asiento? Porque decidimos Primero Que nada Dentro del proceso creativo De diseño Que deben de ser seguros Incluso estos diablos Son peligrosos Son potentes Porque tú puedes tener Si te la pones enfrente A lo mejor Sí, sí, sí Son potentes Y apenas estás tratando De agarrarle la onda Son poderosos Sí, parecen juguetes Pero son una moto Oye, pero es un juguete Es una moto Gracias También hay gente peligrosa No nada más Es que este se me dice Que se hubiera ¿No? Está un poquito ¿Puedes checar La innovación para un micro? Sí, lo vamos a ver El análisis Ajá Claro, un proceso creativo Pero es un aparato Que se adapta A varias edades Y te lo pongo Mi edad ya Una fractura de cadera No creo que me lo va a aguantar No, no, no Entonces puede ser que Jóvenes Adultos ya Con cierta ocupación laboral Y también adultos mayores Que a lo mejor Hasta en su misma casa Les resuelve La movilidad Sí Sí Otro es otro tema Bien interesante El que tocas ¿No? Sí, es otro Nuestros escuros Por ejemplo Estamos en el desarrollo De la página web Y ahí tú puedes llegar Y decir Bueno, quiero esta estructura Quiero este motor Quiero esta suspensión Y quiero estos frenos O sea, te anantes al mercado Entonces un cliente De Personalizados O sea, son personalizados completamente Un cliente de ¿Cómo se llama este pueblito De aquí cerquita? ¿De municipios? Municipio Cortazar Más para allá De Cortazar Cortazar Juventino Villarán De Jaral De Jaral Un saludo a Ángel Salud a Javier Superamigo de la escuela Superamigo Y por ejemplo Le decía Yo quiero uno para mi hija Le dije Genial Te vendemos uno pequeño Con un motor pequeñito Con unos frenos normalitos Y con una suspensión normalita Que no se da ahí el arrancón Oye, pero cuando se va a Monterrey a estudiar Pues me lo regresas Te aceptamos tu scooter Lo reciclamos ¿Cómo que lo reciclamos? Lo hacemos un retrofix Lo readaptamos Lo readaptamos Exactamente Entonces cambiamos la pila Entonces va evolucionando Entonces por eso Como las computadoras Que les agregas Mayor memoria O cosas así Un escutero a escala ¿Sí? O sea, escala es el escuta Exactamente Claro Y también A un adulto mayor Que no necesariamente Bueno, no un adulto mayor Cualquier persona Ah, ya vamos a la pausa Me lo contestas A la que sigue Este Requiere la movilidad Pero no son inválidos Pero por ciertas circunstancias Que el dolor de espalda Que la rodilla Que no sé qué Bien importante Eso ayuda Y que no sea una silla De rodas grandotototas Que viene el invierno Y nos duele un poquito más los huesos Sí Bueno, no lo platicas Ahorita Buenísimo La pausa Buenísimo Regresamos Te lo voy a dedicar Te lo voy a dedicar Aperta, aperta Es correcto Volvemos Tecnología para todas las edades El diablo El diablo en tu casa El diablo funciona a cualquier edad Sí El diablo es El diablo es No con ustedes El diablo es No con ustedes El diablo los acompaña El diablo los acompaña Namaste Y se va a cuidar Sí, claro Te comentaba Te preguntaba, Mónica De este tema De que a lo mejor Por ejemplo, yo También que he padecido mucho De los pies A lo mejor Me subo a la escura Y ya resuelvo Mi movilidad Sí Sí, bueno Lo que comentaban Bien importante También Cuando vamos a exponer A Ciudad de México A Monterrey Se nos acerquen personas Y nos dicen No, ¿sabes qué? Mi hijo tiene esclerosis múltiple Y necesitamos un scooter De estos Van varios que se nos acercan Sin embargo, no es nuestro mercado Y sí podríamos Les he dicho Con gusto Les podemos Sí, claro Podemos apoyarlos Como negocio Debemos de llevar Una línea bien marcada La de nosotros es movilidad Pero sí Hemos estado entrevistando Gente que Quiere que Las necesidades específicas Las necesidades específicas De nuestros clientes Son así como esas Oye, tengo este problema No puedo moverme mucho Al final Ya hay productos Como estos Que pueden Satisfacer Esa necesidad Sin embargo Volvemos a lo mismo No están diseñados Para andar en México O en Celaya O en Jaral O en La cuestión geográfica Ciudad de México Entonces sí Se nos han acercado Varias personas Yo creo que así mismo Como tienes ingeniería Y ese emprendimiento Tienes una idea O tienes que existir Con una línea específica Siempre Pero va a ir evolucionando Cuando te descubre El público Y dice Es que este me serviría a mí Pero con esto Y entonces ya se acercan A ustedes Para innovarlo O remasterizarlo O hacer lo que sea necesario El mercado te va dictando Ese es el proceso Claro Hay que entender muy bien El mercado Siempre El mercado te va dictando El mercado El mercado manda Tu cliente manda Debes escuchar a tu cliente Y desde ahí La evolución De tu producto Pues es bien importante El que escucha el mercado Tiene éxito Oye Nos encanta Que sea una persona Aquí local Que con creatividad Con inventiva Con emprendimiento Con condición De empresario Y hablando de empresarios Vemos que La gente te dice Lo quiero Nada más que ahora Adáptalo un poco Personalízalo En cuanto a precio ¿Cómo andamos? Ese es igual que Lo que hablábamos Porque luego La tecnología Ya no está a tu alcance La tecnología Ya no me alcanza En alguna expo Que fuimos Se nos acercó Una persona Para que Le moviéramos Comida En el centro En la colonia Roma De Ciudad de México Y dice Oye yo Mi negocio Vendemos mariscos Y queremos ser Más amigables Con el medio ambiente Entonces Pues bueno Ahí empezamos a decir Bueno ¿Qué vas a transportar En primera? Mariscos En cajitas de comida O tintorería O tornillos O agua incluso O medicina Entonces bueno Ahí empieza Bueno Y ahí ya empezamos A desarrollar Los son unos Minicamiones eléctricos Que son de un metro Por dos metros de largo Que también son Mucho más económicos Que una combi Y que son amigables Entonces ahí empezamos ¿Qué motor quieres? ¿Qué filar quieres? ¿Qué autonomía? ¿Qué vas a llevar Una caja seca? ¿Qué kilometraje? ¿Qué kilometraje? ¿Qué tipo de pintura Lo quieres personalizado? Entonces ahí hacemos El upselling Que se llama el upselling Te vendo aparte El camión ¿Cómo va a quedar? Exactamente Entonces Nuestros precios Bases desde Los scooters El más básico Es de 15 mil pesos Hasta El tope El cielo es el tope Pero como dices Te resuelve la vida ¿Con qué combustible funciona? Porque hablamos De que es ecológico ¿Con qué funciona? Bueno Estos diablos Son eléctricos Tanto los scooters Como los minicamiones Son eléctricos Llevan unas pilas De litio Que nosotros Traemos de China Y aquí hacemos El armado Bueno Quiero tres kilómetros Una pilita pequeña Una lana pequeñita Quitas el cargador Del celular Y pones Exactamente Si se conectan A 110 Y por ejemplo Ese restaurante Dicen No pues tengo que hacer 16 entregas Al día ¿Y cuántos kilómetros? Kilómetro y medio 16, 20 kilómetros Fue una pila Más o menos Que debe costar Unos 5 mil 6 mil pesos Y vengo a Tamayo Entonces le cambié la pila Exactamente Y si en Tamayo Hay muchos agujeros O está muy planito Pues vas a necesitar Una suspensión Una llanta Entonces es lo que Estamos haciendo Esto no quiere decir Que a todo mundo Le vamos a hacer Uno en específico Nosotros estamos Encontrando empresas Que nos den la orden De decir ¿Sabes qué? Quiero 15 Quiero 20 Vamos a hacer uno Para cada quien Para iguanas O saldrá Oye Y en la cuestión De transporte En el reglamento ¿Cómo está tipificado Este Es un show Ahorita Hay un gap Una moto Sí Hay un gap Muy importante ¿Es un vacío legal? Sí Sí Exactamente La tecnología Hace vacío legal Sí Incluso la tecnología Y la innovación Cambian reglas Y cambian leyes Entonces creo que van a ser Un caso en específico Porque hemos estado En Ciudad de México Con gente de movilidad Y con gente del gobierno Platicando de esto Y decían No, pues no te vamos a molestar O sea, no vas a tener problemas Tú vas a poder andar En los camioncitos Pero en realidad Las especificaciones Ya más técnicas Es que un motor De 3000 watts Tiene que estar Sí o sí Plagueado Sí o sí Y les comento Porque justamente En Tamayo Surgió una empresa De mototaxis O sea, mitad moto En Tamayo Ajá De mototaxis Y no les daban el permiso Porque necesitaban El permiso De autorización De transporte Y ellos decían No, es que no es Como la moto Porque nada más es la mitad Lo demás es el carruaje Sí Trae motor Es una innovación Transporta a las personas Y existe el espacio Y genera dinero Y genera dinero Entonces cuando cada día Lo que hacen los taxistas Entonces si era como La competencia Como ese vacío Porque no estaba en la ley Pero tampoco estaba Que si los permitieras El trenecito del jardín Público Lo quitaron un tiempo Porque es un motor Que transporta a menores Y era conducido Por otro menor Requerían Claro Que se apegara a la ley Que tenga licencia Para manejar Que tenga licencia Y que fuera mayor de edad La edad No, y anteriormente No, pero el caso Lo ganó el trenecito Sigue manejándolo Menor de edad Y con menores cargando Mira Ok Y va a ser solución Para movilidad También de ciudades Como San Miguel de Allende Buenajuato En zona centro Porque resuelve Si te metes Una rastrada de nariz Pero es lo que dice ¿Verdad? También O sea Ciertas partes Por ejemplo Para el centro Si te resuelve El problema De maneja Con la suspensión De vida Y de la estacionada Porque también Ocupan menos espacio Y no generan Esa contaminación Lo que comentas Serena Es bien importante También Hay un Tenemos que hacer Un tryout En León En Guanajuato Y en San Miguel de Allende Con nuestros scooters Ah Que padre ¿Por qué? Porque los fines de semana En Guanajuato No puedes andar En tu camino No San Miguel de Allende Anótese Sí Entonces ¿Qué pasa? Pues queremos ir allá A San Miguel de Allende Hablar con los de turismo Y decir ¿Sabes qué? Déjame meter dos camioncitos Y empiezo a mover gente Pruébalo Claro Y eso es probar en campo Y nos vamos a empezar A dar cuenta De qué innovaciones Que se necesita Qué poder Qué cantidad de carritos Entonces la gente Se vuelve loca La gente se quiere Subir a fuerza Sí Porque es eléctrico Porque Porque es innovador Sí Sí Está súper bonito No me da calor En Mérida Fíjense Fíjense qué padre es esto Que en Mérida Nos decían Queremos unos Porque los queremos Tropicalizar al estado de Mérida Entonces los queremos pintar Los quieren pintar con Con hojitas Con hojitas Entonces Es bien padre Con igual Algo así ¿No? Por ejemplo Sí Me dio playera Sí Playerón O sea Tropicalizas estos vehículos A las necesidades locales Sociales Y económicas ¿No? Que es bien importante Entonces Sí son este Eléctricos ¿Y te ha tocado enviar Algo muy particular A algún lado? Todavía no Porque estamos en las pruebas Pero por ejemplo Nosotros estamos aquí En la colonia de San Antonio En Celaya Y vamos hacia Hacia la Empresa esta De Paquetería Que está en la ciudad industrial Y a lo mejor en el video Lo van a ver Pero nosotros Cerramos nuestras cajas De aluminio De nuestra empresa Y en vez de mandar Una camioneta O decirle Al de la paquetería Oye Mándame la camioneta De tres toneladas Para meter cuatro cajas Oye No Entonces O sea Socialmente está mal Y ambientalmente está mal ¿No? Y entonces dijimos No, ¿sabes qué? Agárralo Ponlo en la plataforma En el Diablo Plataforma Ponemos dos cajas Y vámonos Y en tres patadas Y en tres patadas Llegamos Está buenísimo Ahí va el Diablo Para allá Ahí va el Diablo Fue fácil En la evolución Porque no Jamás hubiera pensado Que el que está haciendo Scooters Surgió esta idea Este emprendimiento Esta empresa De un molde para pastel Qué buena pregunta Ha sido una locura Me imagino Esa transformación digital Así la mente así de Sí, sí Bueno Usted discute El molde Fíjense Qué padre Que me preguntan eso Y que de alguna manera Lo identifican La complicación Pero a eso le llamamos Innovación cruzada ¿No? Como Por ejemplo Ahora estoy hablando Con Martín El amigo Martín Y me platicaba Que ya están Saludos al amigo Martín Buenísimo El amigo Martín Buenísimo Sí Ya va a venir Sí Por ejemplo Él está ayudando A los artesanos A procesar Sus cosas artesanas Sus artesanías En mejores cosas Es una innovación cruzada ¿No? Es complicado Pero pueden brincar Unas chispas tremendas De innovación Y de creatividad Como decimos Los que te explota El cerebro A mí me voló la cabeza La tapa de los sesos Es creativa Es creativo Al diablo le dio Diarrea creativa Ajá Completamente A mí me voló La tapa de los sesos Cuando empecé a ver La innovación La creatividad Pero te le quedaste Viendo el molde Y dijiste ¿Qué hago contigo? Sí Ya no quiero pastel Nuestra empresa de moldes Puedo decir que es muy buena Porque resuelve muchos problemas Es muy creativa Ajá Para que sus hijos Tiene TV No se preocupe Puede ser Lo ha encontrado Claro Deje lo que fluya Ahí están Ahí están Sí Si yo a mi niño Lo dejo romper Quitar Bajar O sea Se le va a ocurrir Suelta la cámara Suelta la cámara Suelta la cámara Suelta la Pero ahí está la innovación Sí, ahí está Ahí está Entonces sí Ha sido una locura Porque no nada más es Decir Ay, voy a hacer scooters Porque tengo la máquina Para nada O sea Una de las razones Por las que empezamos A hacer esto en México Es para no depender De China O de proveedores Que Que no puedes cambiar Cuando En la tiración Porque hay talento Y hay material aquí Sí, claro Completamente Y es algo que yo siempre Hablo Tuvimos la oportunidad También de estar Con 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 las personas Del gobierno Antes de las elecciones Y yo les decía No se olviden De la micromovilidad Guanajuato tiene Ingeniería Tiene Dentro de la ingeniería Está la pintura La 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 Las cosas Metalmecánicas Las empresas De carros Están las mejores Armadoras de carros Aquí en México De Guanajuato Y con el El director De idea Antonio Reus También nos ha apoyado Muchísimo Y nos ha impulsado Así Ya si ya veníamos así Ya nos llaman Alecuna Guanajuato es el corazón Centro del diamante De México Diamante comercial Ya nos están diciendo Adiós Tenemos que estar atentos Este A lo que estén haciendo Buenísimo Ya nos llevó El diablo Con El diablo Pues que nos lleve El diablo Va a estar bien Que nos lleve El diablo Que el diablo Los acompañe Ajá Que el diablo Los acompañe ¿Dónde te encuentran? En las redes Tenemos Electrodevil Bueno Nuestra página web Es Electrodevil.com Y en Facebook Estamos como Debil Minicamiones Eléctricos Muy bien Porque si empresa Tiene alguna necesidad De transporte De movilidad Nada más que no sea una Platiquen con ellos Claro De que los mueven Los mueven Puede ser preso Juan Villegas Muchas gracias Muchas gracias por habernos acompañado Gracias a ustedes Por invitarme De muy De muy Una iguana diabólica Un iguana diabólica Oye si Al rato la vamos a tener aquí Bueno Pusemos en rojo Con vino Pues vámonos Vámonos Esto fue Diálogos entre iguanas Bye Te lo voy a dedicar Te lo voy a dedicar